En el Centro Provincial de las Artes Plásticas en Las Tunas se dieron a conocer hoy los detalles del tercer taller de arte abstracto Proyecto La Cruzada 2017. Se trata de un evento en el cual se profundizará en este género de las artes visuales. Se van a hablar acerca de las nuevas tendencias de la atracción en el mundo. Tenemos como conferencista a Abelino Couchero, profesor y doctor de la Universidad de La Habana, Pavel Barrio, vicepresidente de la Unidad de Gamahuey, Pedro Doraz con sus comentarios como siempre acerca de su obra, de su creación y este servidor que va a hablar acerca del Proyecto La Cruzada y de abstractos en casa, el nuevo Proyecto La Cruzada. Entrevistó Anívis Labarta para LTV Noticias.